Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva información exclusiva de Pokémon Espada y Pokémon Escudo que como ya debéis saber todos llegarán a finales de 2019 a Nintendo Switch y será uno de los lanzamientos más grandes y más importantes de esta plataforma durante 2019 aunque como ya sabéis de momento Nintendo no se ha pronunciado de forma oficial sobre las nuevas entregas desde que fueron anunciadas hace ya un par de meses así que se han ido produciendo diversas filtraciones que apuntan a que estamos ante una entrega continuista pero a la vez con grandes cambios importantes es con una nueva variante de Pokémon llamado Pokémon Oro que básicamente es una especie de forma similar a la de los Pokémon Shiny con lo cual seguramente ahora habrá Pokémon tipo oro o forma oro con ese color más no sé cómo será el color porque lo hemos visto y después estarán los Pokémon Shiny de forma habitual Pero bueno ahora viene lo importante y es que la revista Korokoro que es un medio muy importante de origen japonés especializado en Pokémon acaba de filtrar la que podría ser una nueva criatura Pokémon ya que un usuario de Twitter se ha hecho eco de la imagen de la revista El Pokémon en cuestión que de momento no tiene nombre traducido a nuestro idioma nos recuerda mucho a una manzana con un sombrero amarillo su rostro enfado y agrio se complementa con dos antenas simples que pesa actualmente 2,9 kilos y medirá unos 30 centímetros eso sí será algo más que varíe como es habitual dependiendo del ejemplar de cómo lo consigamos en la hierba alta pudiendo ser más o menos voluminoso entonces pues en la imagen es lo que podemos ver es una especie de manzana con un como un cucurucho un sombrero y unas antenas así que lo que indica es que va a ser un Pokémon posiblemente pues de tipo bicho o tipo bicho hada o tipo bicho planta o planta hada también podemos incluirlos con el tipo psíquico ya que tiene una boca muy parecida a lo que es un Wobbuffet así que veremos a ver pero este Pokémon se confirma ya de ya en cuestión de días en cuanto salga la revista Corocoro con lo cual es una noticia bastante importante aunque el Pokémon pues parece simple pero bueno más o menos los tipos es lo que he dicho seguramente vosotros también pues podéis ir pensando de qué tipo pues puede ser este Pokémon porque yo son los que he dicho otro raro a lo mejor el tipo siniestro pero no lo veo como tipo siniestro lo veo tipo yo sinceramente lo veo tipo bicho tipo hada esos dos tipos así que vosotros también podéis comentar y ver de qué tipo pues puede llegar a ser como se puede comprobar de fondo esta imagen pues podemos ver alguna especie de escenario en el cual pues ya hemos visto porque por ejemplo al fondo se ve como una especie de gimnasio pero creo que sí ya lo hemos visto aunque seguramente que en la revista Corocoro pues también se verán nuevas imágenes de la región de Galar así que bueno pues espero que os haya gustado este vídeo como siempre podéis apoyar con un pedazo de like para más noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo si eres nuevo puedes darle al botón de suscribirse y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!